A ella te dabas todo, a ella te dabas todo, si yo misma te descubrí A mí, a mí, donde insistí morar, donde ya te acostaste, si yo misma te descubrí Y que suene, suma la cuestión, suma la cuestión, si, 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 si Si, 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 si A ella te dabas todo, a ella te dabas todo, si yo misma te descubrí A mí, a mí, donde insistí morar, donde ya te acostaste, si yo misma te descubrí A ella te dabas todo, a ella te dabas todo, a ella te dabas todo, si yo misma te descubrí A mí, a mí, donde insistí morar, donde ya te acostaste, si yo misma te descubrí A mí, a mí, donde insistí morar, donde ya te dabas todo, a ella 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 te dabas todo, a ¡Sando, bailando! ¡Sando, bailando! ¡Eso sí! ¡Sando, bailando! 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 ¡Sando, bailando!